A un costado del parque central de la ciudad de Baños teniendo como testigo a la hermosa catedral en la que se venera a la Virgen de Agua Santa, encontramos una tradicional carreta en la que se expende comida cuya historia la conoceremos a través de su propietaria, la joven Leticia Dayana Rueda Ordóñez. Mi nombre es Dayana Rueda, soy de aquí de Baños, del pedacito de cielo que muy orgullosamente nací aquí y crecí aquí. Estudié en la escuela y el colegio aquí en la ciudad, debido a que aquí no hay universidades me tocó emigrar a Ambato, estudié en la Universidad Técnica de Ambato, en donde tuve el título de licenciada en Educación Básica. Yo no soy profesora porque escogí mejor quedarme en mi puesto para poder tener el tiempo con mis hijos. De carácter alegre y jovial, Dayana nos recuerda sus inicios cuando acompañaba a su madre, hasta que logró el permiso para instalar su modesta carreta con la que logra el sustento suficiente para vivir dignamente. Nos dieron el local aquí en Ambato y 12 de noviembre, desde ahí hemos empezado y ya permanecemos aquí 21 años. A la gente les gusta comer en donde mira lo que les sirve. Yo trabajo desde el jueves a lunes. Venimos, o sea, yo preparo en mi casa, preparo todo, toda la comida preparo y traigo a mi puestito. Entre semana atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. El fin de semana desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me visita por el sabor, la gente ya prueba y ya dice yo, ya vengo de aquí, el otro año ya vengo. Es muy conocido mi puesto por muchas personas, más de la costa. Conocidos platos desde el menú que prepara esta emprendedora mujer, madre de familia que considera al aseo como su principal virtud y que le ha hecho merecedora a que los turistas extranjeros consuman los alimentos preparados con mucho amor. ¡Gracias!